Muy buenas tengan todos, esta vez les voy a explicar cómo se hace en VLAN en GNS3 Este es el concepto que vamos a manejar hoy Además de VLAN vamos a hacer SSH para que los clientes que están acá, en la parte de acá entren remotamente al router por SSH Y el R1 va a ser las veces de servidor de HCP para estos clientes que están acá Si miramos acá este escenario son tres subredes, tenemos tres subredes La 2.0 para la VLAN 2, 3.0 para la VLAN 3, 4.0 para la VLAN 4 Entonces muchas personas se han preguntado cómo se hace una VLAN aquí en los switches estos que vienen por defecto en GNS3 Ese va a ser el tema de hoy Vamos a arrancar con este escenario, entonces se los pongo aquí para que ustedes mismos lo practiquen también en sus casas Con las herramientas que tienen Aquí yo le puse este nombre, se puede cambiar SSH cliente, yo se lo personalicé ¿Qué appliance estoy usando? Estoy usando este IPterm que está aquí IPter es un appliance que está en la página de GNS3 Así como les enseñé cómo se descarga en videos pasados Puedes descargar este cliente SSH, es un cliente SSH Y el Docker también de Ubuntu, este Docker de Ubuntu también soporta el cliente SSH El Alpine no, si yo estuve haciendo las pruebas con Alpine no soporta SSH Entonces este es un cliente SSH IPter, tú lo descargas Y no tienes que instalar nada, solamente seguir los pasos Entonces cómo cambio el nombre de este Para que se vea más personalizado Tú le das clic derecho y aquí aparece Cambiar nombre, cambiar hostname Aquí se lo colocas, le das ok y ya queda cambiado Entonces vamos a hacer esta Explicación Partimos de cero, aquí tengo un router 7200, voy a configurar los slots Voy a configurar un slot que sea más Un giga Este giga que está aquí Aplicar, aceptar Y conecto, vamos a conectar Antes de conectar Voy a explicar aquí en el switch cómo se hacen las vilas Antes de conectar Porque el switch si está conectado no deja hacer ese cambio Entonces yo entro aquí a la Vemos primero que esté prendido Si el switch está ascendido Cuando tú lo ingresas aquí al área de trabajo Él se entiende enseguida Entonces voy a entrar aquí a la A la configuración Del switch Si miramos acá Aparecen los puertos asociados a la VLAN 1 Si, a la VLAN por defecto Y todos son de acceso Entonces si miramos acá Tenemos Este switch en la mitad Que va a ser las veces como de server Por decirlo así Aunque esto no soporta en BTP Pero imagínate que es como un server Y este es un cliente Pero no soporta en BTP Entonces tengo un switch aquí En la mitad Que va hacia router Y que va hacia el switch 2 ¿Qué voy a hacer con esos puertos? Si, el puerto que va hacia el router Y el puerto que va hacia acá Tienen que ser Como troncales Por decirlo así Si, entonces voy a coger por ejemplo Aquí dice el puerto Voy a decirle que el puerto 0 Le digo aquí Mira que aparece 0 Si, el puerto 0 Que No sea Que pertenezca a la VLAN 1 Está bien Pero que sea Dot 1Q Dot 1Q es Troncal Si, como si estuviera Haciendo una troncal Entonces le doy Adicionar Mira que cuando Darle adicionar Acá aparece El puerto 0 Ya es dot 1Q Pero tiene que ser La VLAN 1 Si Listo Ya el 0 Que va hacia arriba Lo voy a usar para arriba Y el de abajo Voy a poner el 1 Entonces busco el puerto 1 Si Que pertenezca a la VLAN 1 Y que sea dot 1Q Adicionar Entonces ya tengo 0 y 1 Son puertos troncales Si Así hago puertos troncales Es como si yo hiciera Por ejemplo acá Te voy a copiar acá Si Un switch Switch por ejemplo Están como usándose De sistemas operativos Ahorita Si Encapsulation Dot 1Q Si Más Switch por tronc Esto que estoy haciendo Yo gráficamente acá Es como si estuviera Digitando estos comandos En la interfaz que sube Y en la interfaz que baja Estos dos comandos Así juntos Si Es lo mismo Para que lo tengan presente Hace las veces De Configurar Ese enlace como troncal Listo Esto es lo que voy a hacer aquí Pero que pasa Si tu miras acá El switch 2 Tiene 3 VLAN Tiene 3 VLAN Entonces Si Este switch 2 Tiene 3 VLAN Y va hacia arriba Así Hacia el router Y tiene que pasar por este 1 Este 1 Tiene que tener las 3 VLAN También Entonces Que voy a decirle aquí Le voy a decir que Tenga la VLAN 2, 3 y 4 Que son las VLAN Que estamos trabajando 2, 3 y 4 Entonces que voy a hacer Voy a decirle aquí Cualquier interfaz Por ejemplo No importa Aquí en el orden Por ejemplo Si quiero utilizo la 2 Vamos a poner la 2 Aquí está el número 2 Si Que pertenezca Subo aquí A la VLAN 2 Y que sea Modo acceso Si Aquí adicionar 3 Vamos a buscar aquí 3 Si Puerto 3 No importa el puerto Aquí en este caso No importa el puerto Pero si la VLAN VLAN 3 Modo acceso Adicionar Mira que ya se están Diciendo cuáles son Las que son Las VLAN Si aquí están creadas 2, 3 Ya la VLAN está creada Y la otra es la 4 Entonces le voy a decir Que el puerto 4 Pertenezca a la VLAN 4 Si Si miramos acá Ya la VLAN 2 3 y 4 Está creada Mira que no solo está la 1 Está la 2, 3 y 4 Esto es muy importante Si Porque Este switch Tiene 2, 3 y 4 Y este también Para que pueda pasar Y reconocer las VLAN Entonces Le doy a aplicar Y le doy a aceptar No se nos olvide Que los troncales son 0 y 1 Aplicar Aceptar Lo mismo voy a hacer acá Me voy acá a este Configure Y voy a hacer lo mismo Le voy a decir Que el 0 Sea El que se conecte Para acá con este Puede ser cualquiera Voy a escoger cualquiera Entonces el puerto 0 Le voy a decir Que pertenezca a la VLAN 1 Pero que sea de modo troncal Si Adicionar Ya lo cambió Y ahora si Este Voy a crear las VLAN Por decirlo así Recordemos que una VLAN Es una subred Si O un dominio de broadcast Entonces necesito Crearlas en el switch Pero como se crean Si Es como si yo Hiciera esto Si Con el comando este Switch por modo access Si Porque va hacia un host Y switch por access VLAN 2 Con esto Estoy diciéndole Que este switch Ese puerto Va hacia un host Que lo prepare Y Que me cree la VLAN 2 Recordemos que Si yo digito este comando Y no tengo la VLAN creada Él me la crea Automáticamente Eso lo hace este comando Entonces Al yo hacer esto Si Hace relación A lo que voy a hacer ahorita Le voy a decir Que va a la VLAN 2 Que es esta Va a llevar un orden Si quiero Voy a decirle que el puerto 2 Lo asocia a la VLAN 2 Y sea de modo acceso Aquí lo que estoy haciendo es Diciéndole que el puerto 2 Va a pertenecer a la VLAN 2 Exclusivamente Y como va hacia un host Es de modo acceso Darle a adicionar Miramos acá en la pantalla Y aparece ya Inscrito Si Entonces Hacemos lo mismo Buscamos el puerto 3 Que pertenezca a la VLAN 3 Y de modo acceso Si Puerto 3 VLAN 3 Modo acceso Adicionar Acá está la VLAN creada Y la 4 Puedes utilizar cualquier puerto Yo estoy utilizando esto Como para llevar un orden Y no Hacer la explicación Para que la comprendan Un poco mejor Entonces Mira que está la VLAN 2 3 Y 4 creada Listo Ya están creadas las VLAN Están asociadas a los puertos Y no se nos pide Que el troncal Es este Aplicar Aceptar Entonces Lo que hice ahora Es esto que estoy haciendo aquí Esto en las interfaces Hacia los hosts Y esto Hacia switch Y router Estos dos comandos Listo Para que sepan eso Entonces recordemos que una VLAN Es un dominio de broadcast O una subred Por eso que aquí tenemos 2 0 Prefijo 24 3 0 Prefijo 24 4 0 Prefijo 24 Si tú miras aquí Prefijo 24 Involucra el tercer octeto Si Por eso es que cambia Cuando tú ves que el tercer octeto cambia Es porque es una subred diferente De pronto si no habías notado eso Y el prefijo El que te dice Ahora si conectemos Vamos a utilizar La interfaz que le puse aquí Que es la Giga Entonces conectemos acá Vamos a utilizar la Giga 1 0 Aquí la 0 Que es troncal No se nos olvide Aquí la 1 Sigue siendo troncal Y aquí la 0 Si Mira que puse las interfaces Como Entonces vamos a colocarla aquí Si Y recuerdo que para mostrar las interfaces Hay que Tiene que estar activo acá En la parte superior izquierda Este De mostrar las interfaces Ahora si Voy a conectar Esta es la VLAN 2 Entonces A S2 Yo asocié la VLAN 2 Al 3 Asocié la VLAN 3 Y al 4 Asocié la VLAN 4 Ya están asociados Ya están asociados los puertos Aquí estamos diseñando la topología O escenario de red Como le quieras llamar Que voy a hacer ahora Voy a dejar estas interfaces Así apagadas Un momento Si Voy a configurar router Si ya los switch Los configuré Voy a configurar router Lo enciendo Vemos que encendió Acá en la parte superior derecha Voy a la consola Si Ahí está cargando Quiero decirles algo Si yo quiero Por ejemplo Si tú miras aquí No sé si te has dado cuenta Que aquí aparece Telnet Y aparece una IP Esa IP con telnet Yo puedo Si Yo puedo A través del putty Si Aquí Esta IP con telnet Entonces yo puedo A través del putty Si quiero de pronto Voy a hacerlo Para que vean Mejor los comandos Vamos a esperar Que cargue aquí Entonces yo puedo Abrir el putty Si que tengo yo acá Yo puedo abrir El putty mío también Busco telnet Y miro la IP Que pertenece a R1 Aquí me dice 192 .168 .111 .128 Pero puerto Es el que dice ahí 5000 .123 Puerto 5000 Entonces Esto lo puedo hacer Pero antes Voy a mirar la apariencia Que se vea más grande Entonces en apariencia Cambiar Le digo que sea 20 Por ejemplo Ok Vamos a irnos acá Voy a Guardar esa configuración Guardar Open Entonces si miramos Mira que Se ve mejor Te voy a cerrar Esta de acá Y vamos a trabajar Con esta Se ve un poco mejor Vamos a ponerlo Un poquito más Ahora si Ahora si se ve más grande Entonces vamos a configurar El router Si yo quiero ver Cómo se llama La IP Voy a recortar aquí Para que vean la topología También A menos que se alcance A ver la topología Le dice Si quiero ver Las interfaces que tengo Yo IP Interface Brief De resumen Me dice que tengo esta La 00 Y la 01 Entonces voy a configurar Primero un nombre Hostname CD1 Le voy a configurar Según los comandos básicos Vamos a configurar Un banner también Bienvenidos A CD1 Voy a configurarlo Una contraseña secreta Así Más segura Le voy a ponerle Cisco Y ahora voy a configurar Los de HCP Voy a configurar los de HCP Entonces miro los de HCP Son tres Subredes Recordemos que el de HCP Es para asignar IP A los host Entonces el router Va a ser las veces D de HCP Como tengo tres subredes La 20 30 Y 40 Voy a hacer Tres pools Entonces Antes de eso Voy a A excluir Los A los gateway Y si Estos son los gateway Que voy a usar La primera válida De cada De cada subred Voy a crear Voy a crear pool IP de HCP Pool VLAN 2 Voy a ponerle el nombre Network Con prefijo Máscara 24 Le voy a poner Cuál es el router Cuál es el gateway 2 1 Exit Y voy a crear el otro Mira que subiendo la flecha Configuro más rápido Si Esto sube la flecha Y queda guardado Simplemente cambiamos Las preferencias Las opciones Con base En lo que estoy configurando Exit Creo la otra vila En 4 Network 4.0 Y el gateway Respectivo 4.1 Exit Ahora que voy a hacer Miro que la interfaz Se llamaba Interfaz G 1 0 G de giga Entonces voy a entrar A esa interfaz G 1 0 Y le voy a subir Esta es la interfaz física Como voy a trabajar Con VLAN Voy a crear Unas subinterfaces O interfaces lógicas También se le llaman Si Vamos a trabajar El concepto De router On stick Si Así se llama El concepto ese Entonces voy a crear Unas subinterfaces Que nacen De esa De esa interfaz Física Las interfaces lógicas Nacen de las interfaces físicas En este caso La interfaz física Es G 1 0 Y le voy a poner Un puntico Con ese puntico Voy a asociar Este 2 Con la VLAN 2 Con la VLAN 2 No es necesario Que este 2 Sea VLAN 2 Sino que yo puedo Colocar aquí Un número Cualquiera Pero por cuestiones De explicación Y de De no enredarse Siempre yo utilizo Este número Igual a la VLAN Entonces Voy a encapsular Este número Si tiene que ser De la VLAN Le hice el 2 Y le coloco La IP Si Esta IP Aquí va al Gateway Recuerda que el Gateway Es la primera Válida de cada uno Como estoy en la VLAN 2 Es ese gateway Que está ahí Si La punto 1 Exit Subo la flecha Si Voy a crear Ahora la Subinterfaces Punto 3 Encapsulo Con base En la VLAN 3 Y el Gateway Es 3.1 Yo estoy haciendo esto Pero Si tu lo quieres Hacer con calma Puedes hacerlo Creo la 4 Encapsulo Con la VLAN 4 Y el Gateway Es la 4.1 Entonces Subiendo la flecha Eso es una ayuda Que tiene el sistema Operativo IOS De Cisco Ahí ellos Si Listo Ya hice Ya configuré La interfaz LogPool Tienes el banner Voy a configurar El El SSH ¿Cómo me configuro El SSH? El SSH Tiene algo Que Que es como Crear una llave Criptográfica RCA Esa llave Se basa O se crea Con base En el HostName Que ya se lo puse CD1 Y hay que Colocarle un IP DomainName Si Entonces IP Domain Guión Name Voy a ponerle Cisco.com Ahora si Creo la La llave CryptoKey Generate RCA Este es Un algoritmo RCA Recordemos Que esos son Los creadores Ribes Shamir Atleman Son los creadores De ese algoritmo Entonces aquí dice Que el módulo Si le doy enter Por defecto Es 512 Pero aquí dice Que el máximo Es Según este sistema Operativo 4096 Entonces no se la voy a poner Muy Grande Porque Demora Ese proceso De crear la llave Demora Entonces voy a ponerle 1024 No demoro casi Si Entonces voy a activar La versión 2 De CCH Le voy a decir Cuanto tiempo Si la persona No se De inactividad Si voy a decirle Que 30 segundos Si no Si pasa 30 segundos De inactividad Se sale Y P Cuantas Oportunidades Tengo Para autenticarme 3 veces Line BTY Como El CCH Corre a través De líneas virtuales Entonces le voy a decir Que Se transporta A través De CCH Si Vamos a colocarle Aquí Sin interrogación Login Voy a ver Una cosa Listo Login Local Exit Entonces Como el logueo Va a ser local Que está pendiente De esto Mira que el logueo Es local Quiere decir Que tengo que tener Un usuario Si Cisco Voy a decirle Cisco Voy a decirle Que Privilege 15 Secrets Cisco También Si Aunque Recuerden que Esto es un laboratorio Si Entonces tienes que Colocar contraseñas Más seguras Para que sepas eso Combinaciones De mayúsculas Y minúsculas Números Caracteres especiales Mayor a 8 Si O a Si mayor a 8 Puede ser Pero si es más larga Mejor Exit Aquí le voy a dar WRME Que se guarde en la memoria O también Puede darle Copy Copy Run Start Si Eso quiere decir Que De que hay dos opciones Copy Run Run es la Run Actualmente Como es volátil Que me la lleve Para la Startup Conf La Startup Conf Es la No volátil Si Una NBRan Una Run No volátil Eso es lo que estoy haciendo Acá Ya guardé Si Por si acaso Entonces miremos El concho Estar Que configuración Tiene Entonces si miramos Acá Ya tiene Hostname Tiene el usuario Mira que aparece Cifrado Aparecen los Pull Los pull que cree Las exclusiones Los pull que cree Y aparecen Acá aparece el username Listo El encapsulamiento Con las subinterfaces Y aquí aparece ya La El ssh Entonces Vamos bien Que voy a hacer ahora Vamos a ver Voy a activar ¿Cómo hago aquí? Voy a decirle Que reciba Por esta interfaz Reciba de HCP Entonces me voy aquí A editar configuración Y activo de HCP Es decir Me voy aquí abajo Le quito este Numeral Estos dos Así que queda así Como está aquí Mira que hay dos opciones Hacerlo estático La parte superior O dinámico Guardar No se olvide guardar A este también Le voy a hacer lo mismo Edit Bajo Bueno este ya está Está ahí Ya se lo había borrado Guardar Bueno Miremos Bueno ahora miramos otra vez Aquí este Y aparece que También aparece Y aparece Con de HCP Ya bueno Aquí Mira que se lo puso Aquí está pendiente Con esto ¿Listo? Ahora sí Guardar No mira Mira cómo se comporta Ahí está bien Sí Mira que no lo tiene Y aquí Tampoco Bien Entonces ya está El Vamos a encenderlo Vamos a darle Start Start Y acá Start Ya están encendidos Entonces vamos a mirar acá En el Aquí Vamos a abrir otra nueva sesión Y voy a abrirlo Pero no Mira que aquí dice ¿Cuáles son? Es la misma IP Pero con los puertos 509 505 5009 5005 Entonces Vamos a abrirlo New Session 9 Ok Aquí tengo uno ¿Sí? Aquí tengo uno abierto Vamos a darle IF Confi Para que nos muestre No está muy grande la letra Está muy grande la letra Vamos a No lo podemos hacer por acá Para que no Aquí se ve bien Vamos a hacerlo Para mostrarlo por acá Eso cancelamos aquí Vamos a abrir la consola También Por acá Me parece Listo Aquí está el cliente 2 El 3 El 2 no está ahí El 3 y el 4 Vamos a ver si acepta IPA Ahí está IPA Mirámos para ver si La IP no la He cogido todavía Aquí cogió la 3.2 Aquí cogió la 3.2 La VLAN 3.3.2 Miremos este Entonces Vamos a hacer una cosa Miremos para ver si tiene La Guardar Vamos otra vez A mirar La consola Vamos a hacer la VLAN 3 Sí, 3.2 Este es el 4 Ahora aquí A mirar Y el 2 también Mira que aquí está La VLAN 2 Tiene la 2.2 Ya nos dio la 2.2 VLAN 2 La 3 3.2 Y la 4 Vamos a mirar acá La interfaz Si está Por DHCP Edit Bueno, no está Hay que No se la guardar La No se la guardó Y no la guardó Guardar Listo Otra vez Vamos a mirar Acá está abierto Esta es la que vamos a darle Clear No lo ha cogido Entonces Hay un truco Este Voy a apagarlo Stop Y voy a prenderlo Otra vez Start Vamos a reconectar A ver Si Reconecta Listo Dice que cogió La Mira que cogió La 4.2 Eso es un truco Ahí tengo La 4.2 Entonces Mira que tengo Cliente VLAN 4 Cliente VLAN 3 Cliente VLAN 2 Entonces Mira que todos Tienen la Este tiene la 4.2 3.2 Y 2.2 Desde aquí Voy a hacer un pin A los compañeros Clientes 3.2 Ahí está el pin Exitoso Ahora la 4.2 Vamos a hacer un Clear aquí Para que no Voy a hacer un pin En la 4.2 Exitoso Voy a hacer un pin A El gateway 4.1 Exitoso Si quiero hacer el gateway Del otro 2.1 Y 3.1 Entonces tengo pin Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a entrar por SSH Para hacer la prueba Entonces SSH Vamos a entrar por el 4.1 Si Aparece Yes Cisco Si Mira que aparece Bienvenidos a C1 Entonces aquí hicimos la prueba De acceso remoto A través de De VLAN Si De HCP Voy a probar VLAN 3 El cliente Limpio Voy a hacer un pin Ahí arriba Si El router Pero no de este gateway Si no vamos a hacer De la 2.1 Ahí hay pin Ahora SSH Menos L Cisco Y la IP Cualquiera Si Mira que estoy en la 3.1 Voy a hacer solo la 4.1 Que entre por la 4.1 Yes Contraseña Cisco Aquí estoy CD1 Si Miremos VLAN 3 Y acá VLAN 2 CD1 Vamos a probar El cliente de VLAN 4 Pin Voy a hacer un pin Al gateway Si Esta es la 4 Voy a hacer solo la 3.1 Ya hay pin Voy a entrar por ahí mismo Yes Cisco CD1 CD1 Como podemos ver Hice las pruebas respectivas Con este video Quería mostrarles Que si se pueden hacer VLAN Puedo trabajar con sus redes Entonces la idea es Voy a hacer otro video Pero configurando el DHCP En un servidor Windows Server 2019 Con esas 3 VLANs Estos 3 PUL Y en CentOS 8 Como hacer un servidor Pero probándolo con router Con el router real Más adelante Más adelante Viene otro video Donde voy a hacer esto Pero con Con HCRP Listo Entonces vamos a probar HCRP Lo que es redundancia De primer salto BRRP Y GLBP Protocolo de balanceo de carga De gateway Entonces aquí tengo La CD1 Mira que estoy en el router A través de la VLAN 4 cliente VLAN 3 cliente VLAN 2 clientes Entré por SSH ¿Quién me asignó la IP? Un DHCP ¿Ese DHCP dónde está? Aquí en R1 Mira que lo hice más Un poco más Con dos switches Para que vean Que si se puede transportar Pero no se les olvide Que aquí tienen que estar Las VLAN creadas ¿Sí? Tienen que estar creadas Las VLAN Y que estos puertos Sean troncales No se les olvide eso Así como está acá ¿Sí? Los puertos troncales Y los puertos A nivel de acceso Entonces espero que El video Haya sido de su agrado ¿Sí? Fue con mucho gusto Y la idea es seguir Enseñando estos temas ¿Sí? Para que vayan Haciendo prácticas Recordando algunas Temáticas Y profundizando más En este tema De VLAN SSH DHCP En un nuevo Próximo video Nos vemos Que pasen bien Hasta pronto